¡Únete a la familia Kids Heart! ¿Kia? ¿Qué tan importante es ser astuto? Es importante ser astuto, pero uno debe usar la astucia solo para buenas cosas, no para herir a alguien. Ven, te contaré una historia sobre un mono astuto y un cocodrilo que pensó que era astuto, pero realmente era un gran tonto. El mono astuto Una vez, a la orilla de un río, vivía un mono en un árbol. El lugar era un paraíso para él, porque con solo saltar sobre una piedra, podía llegar a una pequeña isla en la mitad del río. Que estaba repleta de dulces y deliciosas frutas. En las cercanías de la isla, vivía una pareja de cocodrilos. Y cada día soñaban con atrapar al mono cuando saltaba adentro y afuera de la isla. Pero el mono era tan astuto que la pareja de cocodrilos nunca fue capaz de atraparlo. Un día, la esposa cocodrilo dijo, Querido esposo, tengo un plan para atrapar a ese mono. Ah, ninguno de nuestros trucos ha funcionado con este mono astuto. ¡Qué idea brillante tienes ahora! La esposa cocodrilo le susurró algo al oído, y el cocodrilo rió de satisfacción. Al día siguiente, cuando el mono estaba ocupado devorando las frutas de la isla, el cocodrilo fue en silencio y se echó sobre la piedra. Cuando el mono terminó de comer, y estaba a punto de saltar a la piedra, de pronto se dio cuenta que la piedra lucía más grande que de costumbre. Entendió que era el cocodrilo esperando por él, y le gritó, ¿Es usted, señor cocodrilo? No, no, no soy yo. Y el mono se preguntó, ¿cuán tonto podía ser el cocodrilo? Así que lo pensó por un segundo, y le gritó, ¡Oh, sin duda me atraparás esta vez! ¡Te haré el trabajo mucho más fácil! Solo abre tu boca, y yo mismo brincaré dentro de ella. El tonto cocodrilo abrió su gran boca, y con los ojos cerrados, esperó que el mono saltara. El mono astuto, que vio al cocodrilo con los ojos cerrados, saltó sobre la cabeza del cocodrilo, y cruzó el río. ¡Jijijiji! Y tampoco pudieron engañarme esta vez. Al pensar de modo claro y astuto, el mono pudo evadir la trampa del tonto cocodrilo. ¡Ja, ja, ja, ja! El cocodrilo era de verdad un tonto, que fue engañado por el mono astuto. Sí, Tofu. Y la moraleja es, que debemos pensar antes de hacer cualquier cosa, como el mono astuto, y no como ese tonto cocodrilo. Tía. Voy a ir al festival esta noche. ¿Más tarde esta noche? No es seguro que vaya solo, Tofu. Y yo no puedo ir, porque tengo un examen mañana. Así que tú tampoco podrás ir. Pero Jack dijo que es seguro. Y Joe, y Jim, todos van a ir. ¿Quién se lo dijo? Unos chicos mayores. No los conocemos. Estaban de visita desde otra ciudad. Esa no es la forma correcta de hacer las cosas, Tofu. A veces tienes que comprobar algunas cosas por ti mismo. Y ten mucho cuidado en quién confías. ¿Sabes lo que le pasó a Chicken Little y sus amigos? ¿Y qué fue lo que les pasó? Chicken Little A Chicken Little le gustaba pasear por el bosque. Un día, mientras paseaba por el bosque y miraba las flores y los árboles, una bellota cayó de un árbol sobre su cabeza. ¡Oh, no! ¡El cielo se está cayendo! ¡Debo correr y contárselo al león inmediatamente! Y así, Chicken Little empezó a correr. Por el camino se encontró con Henny Penny, la gallina. ¿Hacia dónde corres? ¿Está todo bien? ¡Oh, no, Henny Penny! ¡El cielo se está cayendo y voy a ir a contárselo al león! ¿Cómo lo sabes? ¡Me cayó en la cabeza y me golpeó! ¡Eso es terrible! Ven, yo también iré contigo. Debemos darnos prisa y contarle esto al león. Chicken Little y Penny Penny empezaron a correr. ¡Mientras iban a donde el león, se encontraron con... ¡Ducky Lucky! ¡Esperen, chicos! ¡Esperen! ¿A dónde van con tanta prisa? ¡El cielo se está cayendo! ¡Cayó sobre la cabeza de Chicken Little! ¡Y vamos a contárselo al león! ¡Déjame ir contigo! ¡Vamos, vamos! Mientras los tres corrían, se encontraron con Foxy y Loxy. ¿A dónde van? ¡El cielo se está cayendo! ¡Cayó sobre la cabeza de Chicken Little! ¡Y hemos decidido ir a contárselo al león! ¡Sí, sí! ¡Hay que decírselo al león! ¿Pero sabes dónde vive? El zorro había señalado correctamente este problema. Ninguno de ellos sabía dónde vivía el león. ¡Sé dónde vive! ¡Vengan conmigo y les mostraré el camino! ¡Felices de haber conseguido ayuda, los tres dijeron que sí! El zorro los llevó a su propia guarida y les dijo que esperaran a la entrada mientras él entraba. ¡Esperen aquí! ¡Déjenme ir a hablar con el león primero! ¡Cuando esté listo para recibirlos, los llamará a todos adentro! Al cabo de un rato, Foxy y Loxy llamó desde adentro. ¡Adelante, amigos! Chica Little, Henny Penny y Ducky Loxy entraron. Pero nunca volvieron a salir. ¿Lo ves, Tofu? Siempre hay que tener mucho cuidado antes de seguir las cosas a ciegas. ¡Sí, tía! Ahora comprendí la importancia de confiar en las personas adecuadas y de no creer en las cosas ciegamente. Esta noche me quedaré en casa y les diré a mis amigos que hagan lo mismo. ¡Lento y constante gana la carrera! ¡Lento y constante gana la carrera! ¿Qué pasó, Tofu? ¿Qué es eso en lo que estás pensando? ¡Sí, kía! No soy capaz de entender cómo una persona puede ganar una carrera siendo lento y firme. Hay una historia muy famosa detrás de eso. ¿Debería hablarte sobre eso primero? ¡Seguro! La liebre y la tortuga Hace tiempo en un bosque se estaba llevando a cabo una pequeña reunión de animales. ¿Sabes qué? Yo puedo ganar Link a todos en este bosque. Nadie puede derrotarme en una carrera. Sí, yo lo he visto correr. Apuesto que puede ganarle a todos en el bosque. De pronto, desde la multitud, escucharon a alguien riendo. ¿Por qué te estás riendo? ¿Crees que puedes derrotarme en una carrera? Podría no estar de acuerdo, señor liebre. Pero no puedo negar que no tengo miedo de competir con usted. ¿De verdad? Hagamos entonces una carrera y veamos quién la gana. Así que un día soleado, los animales se reunieron para la carrera. Todos estaban seguros de que la liebre iba a ser la ganadora. ¡Que gane el mejor! ¡El mejor soy yo! ¡No! dijo la liebre orgullosa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, viejucho! ¡Te derrotaré en un segundo! ¡La liebre corrió tan rápido que las cosas en el camino daban vuelta! Por su parte, la tortuga estaba corriendo también, pero tan lento que incluso los caracoles lo adelantaban fácilmente. De pronto, la liebre se detuvo y miró atrás. ¡Oh, por Dios! A esa tortuga le tomará años llegar hasta este punto. Así que voy a detenerme aquí y descansar un poco. Cuando llegue aquí, ya habré descansado un buen rato y lo volveré a adelantar en un segundo. Mientras tanto, la tortuga lenta y firmemente alcanzó el punto donde la liebre estaba durmiendo. Muy silenciosamente adelantó a la liebre y la liebre no se percató de ese hecho. De pronto, la liebre se despertó por el bullicio de la multitud aplaudiendo a la tortuga. ¡Vamos, tortuga! ¡Vamos! ¡Vamos, tortuga! ¡Oh, por Dios! ¡Cómo es posible! Me quedé dormido por tanto tiempo que la tortuga ya va a terminar la carrera. Corrió y corrió y corrió y corrió. Pero para su desgracia, la tortuga logró terminar la carrera antes de que la liebre pudiera. ¡Vamos! En la historia, la liebre era muy arrogante. Estaba muy confiada en que sin duda derrotaría a la tortuga en la carrera. Porque la liebre era mucho, mucho más rápida que aquel pobre animalito. Pero... Pero, la liebre subestimó a la tortuga y sucumbió a su propia y falsa confianza. ¡Sí! Y por eso, una persona que piensa con calma y no está muy confiada de sí misma, gana la carrera en cada aspecto de la vida. La gente orgullosa no sobrevive mucho tiempo. ¡Mmm! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!